Comadrita, en el miércoles y jueves de despensa de Soriana, ahorre llevándose toda la frescura, calidad y variedad con el precio más bajo garantizado. En Quincena, todos los shampoos con el precio más bajo, como el shampoo fructis de 350 mililitros a 22.90. Y el cereal chocodino Soriana Simba de 650 gramos y sucarino Soriana de 450 gramos, llévalo 2 por 29.90. Soriana, a precio por ti.